Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Jessica Moreno, estoy por presentar mi trabajo de seminario final de la carrera de gestión jurídica y bueno, lo hicimos en Malagueño debido a que trabajo en el Consejo Deliberante de allá, soy secretaria parlamentaria y bueno, en el 2009 empezamos con la profe a elaborar este trabajo desde el siguiente problema, teníamos un problema con el tema de las ordenanzas, nosotros allá en Malagueño teníamos archivadas todas las ordenanzas en este cuadernito, en realidad son dos, el primero no lo traje, pero bueno, como verán es bastante tedioso buscar una ordenanza o leer porque cada uno escribe con la letra, un desastre, entonces bueno, el resultado esperado era lograr un sistema informático donde esté toda esta información sobre cada una de las ordenanzas para encontrar con mayor precisión y agilidad la información que necesitamos. El comitente es la Municipalidad de Malagueño, bueno, ahí está la resolución por la que me designan secretaria parlamentaria y los objetivos de este trabajo en primer lugar es evitar los conflictos en la aplicación de la ley. ¿Qué significa esto? Por ahí, frente a una situación jurídica puntual, poder encuadrar rápidamente qué tipo de ordenanza es la que tenemos que aplicar. No sé, por ejemplo, hasta lo más por ahí tonto podría decirse, plantar un arbolito en la vereda, hay una ordenanza que regula qué tipo de árboles pueden plantarse por el tema de las raíces y todo eso. Un vecino que se queje rápidamente busca y encontramos la ordenanza que regula todo lo referido al volado público. Trabajar con agilidad, precisión y claridad en la búsqueda de información es para ayudar a los empleados a que rápidamente puedan encontrarlo y que todos manejen la misma información. Porque resulta que en el Consejo tenemos este cuaderno pero el Poder Ejecutivo a su vez tiene otro cuaderno con su información que no es la misma muchas veces que es la que está acá y ahí vienen todos los problemas. Tomar decisiones utilizando la información y no la intuición. En la administración pública pasa todo el tiempo que le preguntamos al empleado más viejo, al más antiguo, si sabe si alguna vez se sancionó una ordenanza que regule sobre tal tema. Y muchas veces el empleado, por más antiguo que sea, por ahí no dice, la verdad no recuerda bien y eso nos confunde más y a lo mejor estamos buscando horas, algo que nunca existía. Evitar las lagunas legales, bueno eso pasa en todos los niveles provincial, nacional. Acercar la información a empleados y contribuyentes, la idea es que a largo plazo también se pueda subir esta base de datos a internet para que los contribuyentes de su casa puedan bajar alguna información. Actualmente un vecino quiere una ordenanza, tiene que ir personalmente a mesa de entrada, solicitarla por nota y debe pagar un derecho de oficina. Entonces con esto nos evitaríamos todo ese problema. Bueno, esta es la Municipalidad de Malagueña, el Consejo Deliberante. Ahí está Malagueña ubicado en Gugli. Estamos a 20 kilómetros de acá de Capital, 16 de Carlos Paz y 36 de Altagrase. Ese es todo el ejido municipal que comprende todos los barrios, incluyendo los countries. Tejas 3, Causana, Tierra Alta. Y bueno, para empezar este trabajo partimos de lo que es la autonomía municipal, es decir, la facultad que tiene el municipio de tener su propio gobierno, su propia organización, desde lo político, que es que los ciudadanos puedan elegir las autoridades, administrativo, que puedan diagramar su propia forma de gobierno ejecutivo para poder cumplir con sus fines, económico y financiero, determinar las tasas, tomar créditos en préstitos. Y el aspecto institucional, que es lo que a nosotros fundamentalmente nos importa, que es la facultad que tienen los municipios de dictar sus propias leyes. Para nosotros son las ordenanzas. Y ahí está graficado más o menos lo que les expliqué recién. Y la autonomía municipal institucional es la más importante para este trabajo, para comenzar con este trabajo. La autonomía puede ser plena, que es el caso de Córdoba Capital, que tiene su propia carta orgánica, o semiplena, que es el caso de Malagueño, que no tenemos carta orgánica municipal, tenemos las condiciones para hacerlo, porque somos ciudad, pero aún no lo hemos hecho. Entonces, nos seguimos rigiendo por la Ley 8.102, que es la Ley Orgánica Municipal, que rige a todos los municipios que o no están todavía capacitados para tener una carta orgánica, o están capacitados pero aún no lo han hecho. Bueno, la municipalidad se distribuye en el Poder Ejecutivo, está a cargo del Intendente Municipal, que es el encargado de administrar la cosa pública, y también es colegislador, porque él también puede crear proyectos y ordenanzas, y también puede vetar, que eso también es un trabajo, digamos, legislativo. Tenemos el Consejo Deliberante, que son, como dijimos antes, aquellos quienes crean las ordenanzas, quienes están facultados para hacerlo, y el artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal da todas las atribuciones, o sea, todo lo que el Consejo Deliberante está en condiciones de aprobar, ya sea ordenanzas nuevas, algún contrato que el Intendente quiera firmar con alguien, lo tiene que autorizar el Consejo Deliberante a través de resoluciones, digamos, hace todo lo que es el control político, ya sea al Ejecutivo o al Tribunal de Cuentas. Entonces, el Tribunal de Cuentas es un órgano de control, más que nada del gasto público, es un control de legalidad. Bueno, no tenemos Carta Orgánica Municipal, pero sí tenemos una ordenanza orgánica municipal, que es la ordenanza orgánica, para decirlo de manera como síntesis, es el organigrama de la municipalidad, es como el Ejecutivo dice, nos vamos a organizar para poder cumplir los fines. Es así, se divide en secretarias, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Gobierno, de Economía y Finanzas, y la Secretaría de Salud. Hay municipios que tienen muchas más secretarías, como es el caso de Córdoba Capital, y otros que tienen mucho menos, depende de la gestión. Y ahí tenemos la diferencia con la Carta Orgánica Municipal, que es una constitución municipal que no solo rige el Ejecutivo, sino también rige al Consejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas. Mientras que la ordenanza orgánica municipal solamente rige el Poder Ejecutivo, y bueno, sería como el mínimo de la autonomía. Lo máximo que puede tener una autonomía municipal es dictar su Carta Orgánica, y lo mínimo es tener la ordenanza orgánica municipal. Bueno, en el Consejo Deliberante, que es donde puntualmente vamos a trabajar, es un cuerpo colegiado, ahí está el debate responsable de cada proyecto de ordenanza, y bueno, el Intendente es quien debe cumplir y hacer cumplir esas ordenanzas que son sancionadas por el Consejo. Bueno, esta es una notación que el funcionario público es el primero que debe cumplir la ley, y es el que tiene lealtad a la misma. Es una cloración. Entonces, las ordenanzas son leyes del municipio, que son para regir y dirigir la vida local. ¿Y quién las hace cumplir? Y el Intendente. Ahora vamos a ver cómo trabajamos en el municipio. En el municipio ingresa la ordenanza, el proyecto, mejor dicho, el Consejo Deliberante, y una vez que el Consejo la analiza y ve que está en condiciones de ser aprobada, se hacen tres impresiones de esa ordenanza. Una impresión queda para el Poder Ejecutivo, que el Ejecutivo la va a promulgar, la va a publicar y la va a tener para, obviamente, hacerla cumplir y tener la mano. Y dos ejemplares quedan para el Consejo. Uno es para que quede archivado en un libro similar a este, un libro de ordenanzas, y otro queda en un archivo para consulta de los concejales que constantemente están sacando. También están todos los antecedentes de ese proyecto, si hubo un despacho, si hubo una modificación, todas las controversias que puede haber habido con ese proyecto, y demás. Entonces, para crear una ordenanza, hay tres etapas fundamentales, que es la introductoria, que es cuando ingresa el proyecto al Consejo, quiénes los pueden ingresar, el intendente, alguno de los concejales, o por iniciativa popular, es decir, ciudadanos, pero no cualquier ciudadano, sino que debe cumplir un procedimiento previo, que es la firma de un porcentaje del padrón electoral. Con esa firma, ahí sí le podemos, cuando alcanzan ese porcentaje, ahí sí le podemos dar lugar al proyecto de ordenanza. La etapa consultiva, que es la etapa de debate de los concejales, ese debate responsable, para ver si es viable o no, si es necesario modificarlo, o directamente aprobarlo, tal cual ingreso. Y de ficacia, es cuando llega esta ordenanza, ya sancionada, llega a manos del Poder Ejecutivo, llega a manos del intendente, quién es el que la promulga, es decir, el que dice, a partir de hoy, esta ley es obligatoria, y todos deben cumplirla. Sería eso lo que es la promulgación, y la publicación. Bueno, entonces, de acuerdo al artículo 30, de la Ley Orgánica Municipal, que dice qué tipo de ordenanza el Consejo está en condiciones de aprobar, podemos dividir cuatro grandes grupos. Uno es la estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno municipal. El segundo eje, servicios públicos municipales, y sus modos de prestación. El tercer eje, régimen económico y financiero, del municipio, y el cuarto eje, poder de policía. A su vez, obviamente, clasificar una ordenanza, por ejemplo, en poder de policía, abarca muchísimos temas, entonces decidimos que a cada eje, a su vez, lo dividimos por materia. Por ejemplo, estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno municipal, todo lo relacionado a lo que hablamos recién, a la ordenanza orgánica municipal, a cómo se maneja el ejecutivo, lo hacemos en dos materias. Puede ser una ordenanza, referida a la organización y funcionamiento en general del municipio, o la creación de establecimientos municipales. o el poder de policía, que es el más amplio, puede ser una ordenanza relacionada al poder de policía, pero al tránsito y al ordenamiento urbano, o a la edificación y planes urbanísticos, o a los espectáculos. O sea, una ordenanza puede abarcar todo ese tipo de materias. Este es el protocolo manuscrito, que es el que le mostraba, que es, que desde que el municipio está, va anotando cada uno de los datos de la ordenanza, el número de ordenanza, la fecha de sanción y promulgación. Pero, de todos los campos que tiene este cuadernito, solamente cargamos tres datos, por una cuestión de practicidad y demás, que es el número de ordenanza, la fecha de sanción, la fecha de promulgación, por lo general, está incompleta en el cuaderno. El tema, de qué se trata, la cantidad de artículos, la modificación, la derogación y la observación, en este cuaderno están en blanco. Bueno, esta es una ordenanza para que ustedes vean dónde están cada uno de esos datos. ordenanza número tanto, está el artículo primero, que es el objeto de la ordenanza, de qué se trata, a qué sujetos involucra, o cuál va a ser el ámbito de aplicación. Y al final tenemos la fecha, la fecha de sanción, el día que fue aprobada. Entonces, con relación a este cuaderno, con los datos que están y no han sido completos, y en relación a todo lo que vimos de la clasificación del eje y de las materias, de las materias, elaboramos, digamos, nuestros propios datos, nuestra propia base de datos. El número de ordenanza, que no puede faltar, porque es el nombre de la ordenanza, la fecha de sanción, la fecha que fue aprobada, la fecha de promulgación, el eje y materia, que es lo que vimos recién, cómo la podemos clasificar, el tema, que es el resumen de la ordenanza, la cantidad de artículos para ver la magnitud de la ordenanza, vigencia fundamental, si está vigente o no, si se está aplicando o no, si ha sido modificada, si ha sido derogada total o parcialmente, significa si esa ordenanza ya no se aplica en ninguno de sus artículos, o a lo mejor se puede aplicar uno o dos de esa ordenanza. La caducidad significa por ahí hay ordenanzas que una vez cumplido el objeto de la ordenanza, ya pierden su vigencia, por ejemplo, no sé, un llamado a licitación, una vez que se dio el día y el horario del llamado a licitación, esa ordenanza ya perdió su vigencia, ¿por qué? porque ya cumplió con el objetivo que era ese llamado a licitación, o por ahí el presupuesto, el presupuesto se aprobó en diciembre para todo el año 2012, cuando ya entremos al primero de enero del 2013, ya caducado porque ya cumplió con el plazo de tiempo. Y las observaciones, algún otro dato relevante, por ejemplo, si ha sido vetado o no, ¿veta de qué significa? Que el consejo lo aprueba, pasa el intendente y el intendente considera que alguna parte es necesario desechar y que le tiene que volver a observar el consejo deliberante. Y ya la decisión final la toma el consejo deliberante si va a aceptar vetarla o no. Bueno, en base a eso armamos esta base de datos que es una recopilación de información, en este caso referido a un tema, en este caso a las ordenanzas. En Microsoft Access la hemos realizado. en Microsoft, bueno, en esta base podemos hacer almacenar datos, podemos hacer consultas, podemos imprimir informes con las ordenanzas de acuerdo a los filtros, lo que nosotros queremos, imprimimos y hacemos la carga de datos. Por ejemplo, acá. Esta es la base de datos, acá la vamos cargando, vamos poniendo el número de ordenanza que siempre es correlativo, la fecha de sanción, la fecha de promulgación, el eje, que es lo que hablamos si es poder de policía o es del régimen económico y financiero, la materia, ponemos el tema, controla la venta al público de carne, la cantidad de artículos, no está tildada, lo que significa que no está vigente, no ha sido modificada, no ha sido derogada, simplemente ha caducido. Y en la observación pusimos en qué libro está archivado. archivado. Y así con todas las ordenanzas. Llegan. 1088 registros porque tenemos algunas en doble lectura. Entonces, son registros eso. Pero son 1076 ordenanzas hasta la semana pasada. Y bueno, una vez que cargamos todos los datos de esa manera, podemos hacer esto. Que es tener la consulta, ya que tenemos el buscado. Por ejemplo, que puse de tránsito. Nunca lo encontré. ¿Pero por qué lo tomas? Bueno, ahí empiezo a buscar. Transporta. Vamos buscando. Nos van saliendo distintas ordenanzas y acá nos sale la cantidad de artículos no está vigente, es caducado o directamente por un número. Podemos buscar la 1030. Ah, porque está bloqueado. La 1030. Ahí nos sale, por ejemplo, que la 1030 ha derogado otra ordenanza, que es la 236 del 86. Bueno, ya sí, no sé, podemos buscar otra. A ver. Y nos va a salir todos los relacionados. Después, lo que podemos hacer también es imprimir. sería así impreso por filtros. No sé, podemos buscar por tema o por si está vigente o no. Todo eso podemos hacer con... Y bueno, podemos actualizar la base de datos ya sea desde esta planilla o desde consulta podemos hacernos registros como nos parezca más cómodos. Bueno, eso sería lo que es la base de datos y lo que estábamos... Eso es lo que estábamos viendo, que podemos consultar. Y bueno, acá nos queda la comparación de lo que es ver una consulta en un cuaderno o verla desde la base de datos. El informe que es lo que recién le mostré. Y bueno, este trabajo fue presentado en el ADEC en el cual salí como una de las beneficiadas para el concurso. Y bueno, ya en noviembre se estaría implementando. ¿Por qué? Porque la propuesta que le dimos al ADEC es no tenerlo en Microsoft Access, sino llevarlo a un sistema nuevo para que todos puedan tener acceso, para que pueda ser seguro y un administrador solamente lo pueda modificar. Eso fue aprobado y bueno, en noviembre es como que ya estaría implementado ya en todo el municipio y las oficinas que deseen tenerlo. Bueno, esto después del manual no sé si le interesa. Bueno, esto es interesante. Bueno, esta es la conclusión de las ordenanzas que tenemos cargadas. El 58% han caducado, se han cumplido en el objeto y ya no están vigentes. El 33% están vigentes, el 9% está derogada y bueno, es una sola ordenanza que está vetada, o sea que prácticamente es el 0% de ordenanzas que tenemos vetadas. A su vez, también hicimos con la propuesta de la profe una guía de trámite administrativo municipal que es un manual que hicimos con la ordenanza de trámite administrativo municipal de Malaguña e hicimos todo un manual y dimos ejemplos de reclamos administrativos, de actas, de denuncias y todas las definiciones para que el empleado lo pueda tener y aplicar y poder hacer mejor cada uno de los trámites. Y bueno, eso es más o menos lo que les expliqué. Y bueno, el manual de usuario es el manual de la base de datos. Contiene conceptos básicos como ingresar a la base de datos, como cargar, como hacer consultas, como imprimir, actualizar cada uno de los datos. Eso sería todo el trabajo. Sí. Hola. Te quiero preguntar dos cosas. ¿Los ejes los determinaste vos? ¿Viste que dijiste ejes y criterios? Sí, primero se buscó bibliografía y bueno, más o menos por comparación llegamos a la conclusión de esos cuatro. Y la otra ya se está implementando. En este momento, sí, lo tengo solamente, digamos, en el consejo deliberante. O sea, ¿qué pasa? Ahora la mayoría llama al consejo y prácticamente no usan más los cuadernos. Eso te quería preguntar si la gente que lo utiliza lo está usando o si solamente sirve de piloto. Sí, por una cuestión de que como Microsoft Access lo puede modificar cualquiera, por una cuestión de seguridad lo tengo yo, hasta que simplemente el nuevo sistema. No, porque si no, cada uno a su criterio lo va a modificar como le parece y ahí es donde se va a volver a desorganizar todo. Por eso es que ahora está en el consejo deliberante, pero la idea es en noviembre o diciembre que la tengan ya todos los empleados y puedan por lo menos ver. No van a modificar pero lo van a ver. Una pregunta. Con respecto al tiempo, ¿cuánto tiempo te llevó a cargar todos los datos? Un año y medio. Un año y medio. Sí, porque no solo es cargar datos, sino es comparar porque hay muchas ordenanzas que no han sido derogadas expresamente. No es que dice se deroga tal ordenanza. No, es una ordenanza que por lógica vos decís no, pero ya tuvimos algo parecido y es leer y comparar y decir no, fue derogada implícitamente. Entonces, mucha lectura y bastante tiempo. Y además, los primeros diez libros de ordenanzas están todos manuscritos. O sea, es mucho más tedioso la lectura porque no son letras legibles y sí, es bastante complicado. Ya cuando se implementó la máquina de escribir con la computadora es mucho más fácil cargar los datos, pero en esa época que se hace todo manuscrito es bastante complicado. Eso es lo que más tiempo me lleva. ¿Qué posibilidades hay de transferir ese programa o esa base a otros municipios? ¿Se puede hacer? Sí, estábamos viendo con el intendente. Bueno, él obviamente una vez que esté implementado tenía la intención de declararlo de interés municipal entonces eso como que ya sería del municipio y bueno, y ahí ver en el caso de que otro municipio lo necesite. Como ahora no es 100% que esté implementado estamos viendo la posibilidad como vamos a hacer. Gracias. Gracias.